Buenos días. En este vídeo de capacitación vamos a hablar sobre una función de BSC Designera. Esta función se llama herencia de los datos. Para explicar esta función, para qué se usa, voy a usar este ejemplo que tengo ahora aquí. En este ejemplo tengo dos indicadores. Uno es satisfacción del cliente y el otro es ventas. Si voy a ver qué datos tengo aquí en satisfacción del cliente, veo que tengo dos valores. Para el mes del marzo y para el mes del mayo. Y si vuelvo a indicador de ventas, también puedo ver que tengo dos valores. Para el mes del marzo y también para el mes del mayo. Ahora la pregunta es, ¿qué valor el software me debe mostrar si elijo algún mes? Por ejemplo, el mes de abril o el mes de junio. Para que para este mes, para estos meses no tengo ninguna información, no tengo ningún valores. Entonces, ¿qué el software me debe mostrar en este caso? Para satisfacción del cliente, yo espero que el software me mostrará algún valor. Y para ventas, yo espero que el software no me mostrará ningún valor, si no tengo valores especificados para la fecha. Es exactamente como está configurado el software ahora mismo. Vamos a compararlo. Voy a elegir el mes de abril. Y como pueden ver, aquí en el campo valor, tengo el valor 65. Que es un valor heredado de este valor para marzo. Entonces, la diferencia es que aquí este valor está en color azul. Y aquí tiene color gris. De esta manera, el software me dice que este valor no es, digamos, el valor de verdad, pero es el valor heredado. ¿Y qué tal el indicador ventas? En el marzo teníamos un valor de 800 dólares. Y en abril no me muestra ningún valor el software. Entonces, de esta manera puedo controlar para qué meses, para qué fechas el software me debe mostrar mis valores actuales, como aquí. Y qué el software debe hacer en el caso que elijo algún mes para que no tenga ningún valor, como aquí. Entonces, en agosto, para indicador ventas, no tengo ningún valor. Y para indicador satisfacción del cliente, tengo el valor 80, que es heredado del último valor conocido, que es el 80 en mayo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta cosa? Para hacerlo, hay que ir a este diálogo editor de valores y usar esta opción aquí, herencia de los valores. Entonces, para el indicador satisfacción del cliente, yo tengo especificado usar valores heredados. Por eso, si elijo, por ejemplo, agosto, aquí tengo un valor heredado del valor que tenía en mayo. Y para ventas, aquí tengo una opción, usar solo los valores introducidos. Entonces, en agosto no tengo ningún valor introducido y el software no me muestra nada. En mayo sí, en marzo sí, pero en algunos otros meses cuando no tengo valor introducido, no me muestra nada. Entonces, esta es la idea, la diferencia entre el uso de valores heredados y valores introducidos. También aquí hay una opción que usar ajustes por defecto. ¿Cómo podemos usar los ajustes? Aquí en archivo, propiedades del documento, pestaña valor. Hay esta opción, usar valores heredados para indicadores. Entonces, si necesito que todos los indicadores en mi cuadro de mando integral sean valores heredados, uso esta opción. Y si no lo necesito, uso esta opción así. Y, por supuesto, para cada indicador, personalmente puedo especificar qué tipo de herencia de los valores necesito, como he hecho para este indicador. Vamos a crear un nuevo indicador. Nuevo indicador. Pongo algunos valores. 12, 21. Y para los meses entre febrero y junio voy a tener valores heredados. Por ejemplo, en septiembre tengo valor heredado 31. Noviembre 31. Y si me interesa cambiar este tipo de comportamiento, puedo poner aquí utilizar solo los valores introducidos. Entonces, voy a tener solo valores para el mes de febrero y para el mes de junio. febrero sí, junio sí, pero mayo, marzo, abril, agosto no. Entonces, esta es la idea. Como siempre, pueden contactar con nosotros si tienen alguna duda, alguna pregunta.